Hola, ¿qué tal amigos de Abriendo Horizontes? Yo soy Cristina Quintero, soy cantautora católica colombiana y quiero mostrarles esta hermosa canción de mi autoría para la gloria de Dios se llama Solo tu Señor. Corazón, siempre habrá un vacío Mi ilusión, no tendrás rumbo fijo Solo en ti pondré toda mi esperanza Solo tú eres el amor que nunca falla Por eso tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño de mi amor Tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño De mi amor Me perdí Tú sabes cuán bajo caí La soledad y el dolor embargaron mi corazón Lo que creí tener Ya todo lo he perdido Todo lo que amé Todo lo que amé Solo tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño de mi amor Tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Y sé que no he logrado nada Por eso vengo a declararte Mi amor Oh, 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 oh Si te pierdo a ti, mi Dios, ¿de qué me valdría ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, por eso tú, sólo tú, Señor, sólo tú, sólo tú, Señor Tú, sólo tú, Señor, sólo tú, sólo tú, Señor, sólo tú serás el dueño de mi amor, de mi amor Tú, Señor...